Evita extorsiones. Si recibes una llamada advirtiendo del secuestro de algún familiar, evita el diálogo y cuelga inmediatamente. No respondas llamadas perdidas de números que no conoces, ya que es una trampa para que devuelvas la llamada. Recuerda, cuelga y denuncia. Fiscalía General. Gobierno del Estado. ... al Estado mexicano por una sentencia conocida como campo algodonero emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es por ello, y bajo el lema de las desapariciones tienen que desaparecer, comenzamos la difusión del protocolo ALBA, mismo que continuamos este 2014 en los municipios de Chihuahua, Juárez, Nuevo Cazadrantes y Corte Interamericanos. La difusión se realizará a través de la pega y distribución de 3.500 postes, 60.000 volantes y 130.000 friegos de papel tortilla, los cuales serán entregados a la población organizada en ocho ejes, escuelas, maquiladoras, edificios públicos, locales comerciales, camiones de transporte público, colonias prioritarias, tortillerías y zonas centro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!